Cuatro días para definir los objetivos de China a corto plazo. En unas instalaciones fuertemente custodiadas por los militares y a puerta cerrada, los 350 miembros que componen el XIX Comité Central, la máxima autoridad del Partido Comunista, se reunieron en presencia de su líder, Xi Jinping, el lunes. El presidente chino se dispone a adoptar una resolución que redefine la historia del partido, mientras se conmemora el centenario de su fundación. Aunque su contenido aún no ha sido revelado públicamente, esta resolución está diseñada para reforzar el control del poder de Xi Jinping, resumiendo su visión y versión de la historia del partido. Hoy lo importante para Xi Jinping es dar una visión unificada, demostrar que él encarna la misión histórica del partido y proyectarse en el futuro como el líder que permitirá al partido cumplir su misión en cuanto a la modernización de China. Una vez que concluya esta sesión plenaria, se espera una campaña de propaganda para posicionar a Xi como un líder de la misma categoría que Mao Zedong y Deng Xiaoping, los dos otros únicos líderes que han adoptado resoluciones históricas similares. El objetivo de Xi Jinping es convertir a China en la primera potencia mundial dentro de 30 años. Sin embargo, el país se enfrenta actualmente a muchos retos que hacen tambalear la agenda del presidente. Además de una persistente guerra comercial con Estados Unidos, el partido gobernante tiene que lidiar con una contaminación masiva y el aumento de las tensiones con Taiwán. A un año de su Congreso número 20 y tras haber eliminado los límites de dos mandatos en 2018, Xi Jinping parece aspirar a conseguir un tercer mandato, algo sin precedente en la historia del Partido Comunista Chino.